Que no te venda la moto a la hora de comprar una Vespa. Estamos cansados de casos que no llegan en el taller de Vespas recién comprada con averías gordas. Así que vamos a poner fin al tema y vamos a ofrecer un servicio de comprobaciones de avería antes de comprar tu Vespa. Es decir, que una vez que estás de acuerdo con el vendedor para comprar tu Vespa, te pones de acuerdo con él. Nos envías la Vespa, nosotros la revisamos, te vamos a decir el estado real en que está el vehículo y luego si quieres comprar la compra. Os vamos a enseñar esta Vespa que ha llegado supuestamente con un motor recién hecho y totalmente puesta a punto. Nos hemos encontrado una avería gorda que ahora a ver cómo lo vamos a resolver. Hemos sacado el embrague porque no iba para nada bien y mirad que nos hemos encontrado. Mirad cómo va ese cigüeñal en el rodamiento. Vamos, esto no es para nada normal. El rodamiento, ni os cuento cómo va, cómo va este rodamiento. Está totalmente hecho polvo. Aquí todos son problemas. Esta salió mal. Pero que no te vendan la moto y si quieres una de nuestras comprobaciones, llámanos. Estaremos encantados de poderte ayudar. 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 Estaremos encantados de poderte ayudar.